Música Lo más importante es la autosostenibilidad y la vamos a lograr a través de la red comunitaria. ¡Poyotepe! ¡Poyotepe! Este espacio era totalmente olvidado, deteriorado y gracias a la red comunitaria y a todo el apoyo y la colaboración, la asesoría de LoFootball, es como si hemos entrado al rescate de las canchas denominadas El Puerto. Y esperemos que estos, como muchas otras acciones que han llevado a cabo, sigan creciendo y por eso es nuestra satisfacción, poder que ustedes, los niños, estén muy cerca de su casa y puedan disfrutar de estos espacios como el que tenemos hoy en Coyotepe. ¡Muchas gracias y que viva Coyotepe! Este espacio es, decimos, más que una cancha. Es algo con la fuerza, la pasión de la comunidad. Han trabajado con sus ideas, habilidades. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!